La Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda reemprende los trabajos de recuperación y regeneración arquitectónica de 20 viviendas sociales en el barrio de Miguel Hernández y que quedaron interrumpidos por la anterior adjudicataria del proyecto. Estamos hablando de uno de los deberes más importantes históricos que se estaban eternizando en la ciudad y que hemos pisado el acelerador. Una primera fase que ha supuesto una inversión de casi 4 millones de euros procedentes de los fondos europeos y que dan respuesta a la demanda de los vecinos del barrio y sus familias. La ciudad de Alicante hoy gana, empieza a ganar en materia social. Las personas más vulnerables en la ciudad de Alicante hoy empiezan a tener una esperanza que prácticamente habían perdido y la fisonomía de este lugar tan emblemático como es el barrio Miguel Hernández empieza a tener un futuro. El presidente de la Generalitat Valenciana ya ha anticipado que el Departamento Autonómico de Vivienda ya está ultimando los trámites para que, de manera paralela, se ponga en marcha la segunda fase. Y a continuación ya de manera paralela la fase 2, con otras tantas viviendas, con otras tantas familias que están esperando que se ejecuten sus derechos sociales. La vivienda es un derecho social, la vivienda es un derecho básico. Hemos dicho que esta va a ser la legislatura de la vivienda. Unas nuevas viviendas sociales que estarán adaptadas a los actuales requisitos de edificabilidad, incluyendo elementos como ascensores, mejora en la eficiencia energética o la accesibilidad de personas con movilidad reducida.